El espíritu de Montjuic fue de nuevo todo un gran éxito. Después de dos años de parón, por culpa de la pandemia, de enfrentarnos al nuevo espíritu de Montjuic con el hándicap de tener el paddock en obras, pues creo que el resultado ha sido fantástico. Hemos conseguido superar la asistencia de público del último año que se celebró, del 2019, y el fin de semana ha sido maravilloso con un montón de carreras en la pista y un montón de espectadores, un montón de coches clásicos. La verdad es que ha sido yo creo que un año récord a nivel de coches clásicos. La presencia de SEAT con su carpa y con creo que 50 vehículos del museo. Era la vez que más vehículos sacabase de su museo, de la nave 122, para un evento. Pues todo esto realmente ha contribuido a que el espíritu de Montjuic este año haya sido memorable para nosotros. Así que estamos trabajando ya en el año 23 con un par de fechas en abril, a ver cuál de ellas podemos finalmente cerrar y esperamos veros allí dentro de un año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!